hola amigos bienvenido a mi canal saludos cordiales a todos los compañeros a todos los suscriptores bueno os voy a enseñar voy a hacer unas pruebas que nunca es su prueba de este cuchillo que sepáis que es un cuchillo de cocina que no lo he hecho yo no lo he rectificado voy a tirarlo no le he hecho la cremallera todavía vamos y ahora voy a hacer una poquita de pruebas para que veáis cómo cómo funciona el cosillo y veis el filo que tiene bueno vamos a empezar con vamos a empezar con no se de hecho yo no sé si se verá bien está muy grande bueno esta madera es resinosa es una madera dura no es blandita no se va a ver bien bueno ya irá para abajo a ver veis se ve bien si fin de lado veis arriba y y vamos nada más que es un café como comer veis como come no es una madera blanda mira esto si que se puede hacer un palo emplumado en condiciones podemos trabajar bien con él hace mil minutitas le hice el plano bien que más bueno ahora vamos a hacer la prueba de a ver si se ve bien un poquito más para acá ahí como corta la cuerda ahora más flojito ahora más flojito ahora con dos dedos flojito le estoy dando flojito corta bien bueno aquí había una rama seca y las que tengo aquí son muy gordas esta mismo voy a poner aquí que se vea bien a ver como ha comido aquí hay un nudo coge bien aquí atrás tampoco hace falta llevártelo muy atrás lo tengo cogido aquí esto es una madera seca bueno yo creo que que el cusillito este funciona vamos a dar caña esto que es más gordo no traigo aquí hay un papel yo veis que hay un papelito por aquí a ver bueno esto es plástico un plástico está muy seco pero espero que os haya gustado las pruebas os haya gustado la pobrecita de la punta aquí hay un papelito y aquí hay un papelito por aquí aquí hay un papelito por aquí ¿Cómo entras? Bueno, un cosillo me ha costado cero euros, lo he aprovechado, se trabaja bien. En un caso, hipotético caso, que podamos, tengamos que hacer batonis, que yo no soy partidario de hacer batonis, pero digo, voy a hacer batonis con el cosillo este, podemos hacerlo, pero como he dicho siempre, no vamos a cortar nunca un tronco como este de grande, ¿para qué? Fíjate el montón de leña que hay ahí, lo mismo hay leña por todos lados. Un cosidito, apañadito, manejable, parece que es fino esto, lo que es el mango, pero no es tan ni fino ni gordo. A mí está estupendo. Tiene grueso esto aquí y nada de blandito. Ha seguido conservando el filo y lo que le es. Pero vamos, yo no soy partidario de hacer batonis, no soy partidario no, que no me gusta hacer batonis, porque ya se me rompió un cuchillo por aquí. Y era de buena marca, no decía que era japonés, chino, vamos, me han dicho. Y se me rompió haciendo batonis. Pero hay que hacer batonis para demostrarle a la gente que un cuchillo puede valer. Este es mi cuchillo de supervivencia. Espero que os haya gustado y hasta otra. Chao. Chao.